Los niveles de comprensión lectora en la región Loreto en general y en la provincia de Ramón Castilla en particular son muy bajos. Y a esto le sumamos la falta de una red de bibliotecas, la falta de una política cultural que incentive y motive la lectura. La salida más fácil y más recurrente para tratar el tema de la comprensión lectora consiste en fotocopiar textos de varios párrafos y luego darle las preguntas para que los niños desarrollen. No habrá otras formas, nuevas maneras de enseñar o motivar a los niños a leer, por supuesto que las hay. Y nuestra propuesta consiste en crear un dashboard o tablero de control para incentivar, para propiciar una mejor comprensión lectora en nuestros niños y en nuestros jóvenes. En el tablero de control o dashboard el profesor podrá diseñar sesiones para mejorar la comprensión lectora, pero no solamente habrá texto, sino hipertexto, imágenes, biografías de los autores y asimismo amplificaremos esto con juegos, con experiencias lúdicas y realidad aumentada. Es decir, será una experiencia gamificada y lúdica, además de interactiva. Vamos a imaginar que abrimos nuestro dashboard o tablero de control y escogemos una lectura. Por ejemplo, Don Quijote pelea contra los molinos de viento. Tendremos el clásico texto como hipertexto, las preguntas inferenciales, criteriales que siempre se destilan, pero además tendremos también referencias históricas, económicas, el contexto en que se escribió la obra, mini biografías del autor y experiencias gamificadas. Habrá un juego, por ejemplo, donde Don Quijote la mancha montado en rocinante, debe atravesar muchos obstáculos para llegar hasta su amada, Dulcinea del Toboso. También realidad aumentada. ¿Por qué no podemos generar una experiencia donde el estudiante alucina, imagina que está montando a rocinante y que es abatido por las aspas de los molinos de viento? Y también inteligencia artificial para desarrollar la creatividad, crear nuevos títulos a las obras o finales alternativos.